¿Qué es Jesús López? La comunicación social de Presidencia de México no ha salido a desmentir. La verdad es que apenas tiene horas colgado en algunos portales informativos esta imagen. Si yo busco una fotografía actual del hijo del presidente, es muy similar, pero no me adelantaría asegurar que se trata justamente del hijo de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller. En caso de comprobarse, se estarían utilizando las instalaciones del Palacio Nacional de Todos los Mexicanos para algo indebido, sobre todo porque es menor de edad. Y en segundo, pues ya nos veremos ahí en la sección de quiénes tienen las mentiras de los medios de comunicación, seguramente desmintiendo esta nota que será nacional. La tocarán solamente los medios que le entran con valor y pantalones a hacer críticas al presidente López Obrador. En fin, puse usted las imágenes, lo dejo a su consideración. Soy Michi Rivera para Zona y Mereza.